Todos los años, más o menos en esta misma época, todos mis amigos me dicen de qué voy a hablar, de qué voy a hablar en el evento, qué va a ser el evento. Y la verdad que yo siempre en esta época lo que tengo es dudas, lo que tengo es un montón de dudas. El año, me acuerdo hace unos años que me vinieron a entrevistar, me decían de qué voy a hablar, y yo les decía, mirá, todavía no sé, pero lo que tengo es todos estos libros, y yo les decía, voy a leer algunos de estos libros y voy a hablar de algunos de esos libros. Y eso fue hace unos años. Me acuerdo del año pasado, también en esta época cuando me vinieron a preguntar, me decía, mirá, no sé de qué voy a hablar, pero tengo un Kindle, que era mi nuevo chiche el año pasado, tengo un Amazon Kindle, es un e-book. Le digo, mirá, acá antes tenía cuatro libros, ahora tengo 150 libros, voy a hablar sobre algunos de los libros que están dentro de acá. Y así pensé que yo más o menos, si el año pasado tenía 150 libros, este año tendría algunos más, algunos menos, en función de eso era lo que iba a hablar. Pero el mundo cambió sustancialmente. Y en vez de tener hoy, en vez de tener libros físicos en papel, o en vez de tener un e-book que tiene 150 libros, lo que tengo es un montón de dispositivos, digamos. Tengo, miren, tengo un teléfono de Google, tengo un teléfono de Apple, más o menos del mismo tamaño, tengo un teléfono que es más grande, bastante más grande, pero también es un teléfono que sirve para hablar. Podría tener un BlackBerry, podría tener un Microsoft Windows Mobile, pero no solo eso, también puedo tener una tableta, una tableta de este tamaño, de unas 7 pulgadas también, o puedo tener la tableta que originó en la revolución, que es la del Apple iPad, que es esta de aquí. Entonces, en vez de tener, miren cuál es el cambio de mis dudas. Antes tenía dudas sobre el contenido y tenía que leer libros. Ahora mis dudas son de otro tipo. Mis dudas son, ¿qué vamos a hacer con esta explosión de dispositivos? Lo que yo digo es que este año va a ser un año totalmente diferente, va a ser un evento totalmente diferente. No solo porque es el número 20 y tenemos que celebrar que sea el número 20, sino que estamos observando una revolución en el mundo. El mundo cambió sustancialmente este año, tenemos una explosión de dispositivos. Así que creo que lo más importante para nosotros en el evento es, ¿qué vamos a hacer nosotros como comunidad con todas estas cosas? ¿Qué vamos a hacer con esta revolución? Vamos a ser parte de ella y vamos a hacer aplicaciones para este tipo de dispositivos. No lo vamos a hacer, etc. Entonces, mi trabajo en este tiempo está mucho más concentrado en leer libros, trabajar en todos estos dispositivos para poder transformar esta revolución en una oportunidad para toda la comunidad GENEXO, como dice el slogan, Making Ideas Happen to Better. Lo que nosotros queremos entonces es que la gente venga al evento para que vean en qué estamos trabajando en todo este tipo de cosas y cómo vamos a transformar todo esto en una oportunidad. Estuvamos a vivo y los espero en el evento.